El día de hoy me comprase presentar a la empresa After, Alfonso Fernández y Martita Díaz, más conocida como Martita Díaz, me ha dicho explícitamente que no le diga Marta, sino Martita. Alfonso Fernández es socio fundador y Martita es la gerente general de esta gran empresa de branding en el Perú que se llama After. Bienvenidos a este programa El Cliente. Muchas gracias. Conversábamos detrás de cámaras con respecto a la importancia del branding, la importancia de la marca, la importancia de este nombre que no es solamente un logo, sino es lo que la empresa representa en sí. La experiencia que ustedes tienen a lo largo de ocho años, ¿puede ser? Así es, ocho años. Ocho años es definitivamente qué tanto valor a la marca le damos acá en el Perú. Creo que han pasado años donde tal vez se subestimaba justamente ese tema, donde se pensaba que solamente las marcas tenían que tener un producto bien distribuido y ahí acababa la historia. Pero poco a poco también la globalización ha ayudado muchísimo a entender el comportamiento de marcas a nivel mundial. Y siempre vemos las marcas, pues, obviamente las icónicas, tipo Coca-Cola, Disney, Apple, como marcas inalcanzables, ¿no? Como, ¿qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo pueden hacer todo esto? Y de verdad que hemos aprendido bastante. Hay muchas marcas ya en el Perú que han tomado en serio justamente el tema del branding. Saben que el branding aporta valor a la marca. Y hace unos segundos hemos conversado un poquito de justamente cómo al momento de comprar o adquirir una marca, cuando una marca adquiere a otra, lo que más cuesta justamente es la marca en sí. Mira, yo que toda mi vida me he desarrollado en el tema de marketing, la marca la hacen también las personas que te tocan, ¿no es cierto? Entonces, también hay un tema de capacitación, también hay un tema de, oye, ¿cuáles son esos valores de marca? Una marca juvenil o una marca moderna o una marca un poco más conservadora o una marca ecológica de diferentes tipos. ¿Ustedes han tenido, también han llegado a generar charlas con el personal para reflejar la personalidad de la marca que ustedes están trabajando? Las marcas se construyen no solamente con cómo lucen las marcas, sino con qué hacen, qué dicen, qué representan. Cómo se posicionan. De qué participa una marca. Entonces, el branding en realidad lo es todo, ¿no? Y como tú mencionabas al inicio, es cierto que cada vez hay más conciencia en el empresariado de la importancia que tiene el branding y del valor que agrega a la marca y al negocio también, ¿no? Y es lindo también porque antes, digamos, que se había como este prejuicio de que el branding estaba más reservado a marcas grandes, ¿no? A los líderes de grandes categorías, etcétera. Pero es muy, muy satisfactorio para nosotros ver que cada vez más son empresas medianas, incluso pequeñas, las que toman conciencia de la importancia del branding. Ya hay una, ya se sabe, digamos, hay una conciencia, ¿no? De que las marcas cuando están bien construidas y bien constituidas tienen mucha más oportunidad de destacar, de ser más visibles, de tener más notoriedad. Entonces, son cada vez más las empresas medianas y pequeñas las que nos buscan para trabajar justamente la identidad de una marca y poder construirla en todos los puntos de contacto que tiene. Se deben de haber encontrado con clientes que creen que la marca es hazme el logotipo o hazme el isotipo y por ahí dibújame algo y ya terminó tu función y eso es la marca. ¿Tú crees que, Alfonso, que falta bastante capacitación en ese sentido? Porque esa disonancia entre lo que la marca me proyecta, por ejemplo, me proyecta una personalidad juvenil y cuando yo atiendo, atiendo no de manera juvenil, sino conservadora, ¿no? Hay una disonancia, hay un conflicto entre lo que yo he proyectado a nivel de marca como una marca moderna y al final todo lo que me llega como cliente no es, no tiene nada que ver con modernidad. ¿Has encontrado estos clientes que te dicen hazme el logo nomás? Nosotros nos hemos encontrado con dos tipos de clientes. El cliente que quiere ser moderno siempre y el cliente que siempre le fue bien, pero ahora ya no le va tan bien. Pero uno quiere soltar eso de que antes lo hacía de una manera. Entonces es un poco más conservador. ¿Por qué? Porque tal vez en los 80 funcionaba de esa manera. En los 90 todavía, ya en el 2000 tratas de estirar ese chicle de funcionamiento que ya no es lo mismo. Entonces en esa época tal vez un logotipo era suficiente para poder tener una interacción con su público. Hoy ya no es así. Ahora justamente lo que tienes que hacer es aplicar el branding, que al final de cuentas tienes que abarcar muchas acciones para poder llegar a tu audiencia. Ya no es suficiente como era antes. Entonces antes era producto y ya está. Hoy es cómo te comportas, cómo piensas, cuál es tu discurso frente a la vida. A ver si es que yo como consumidor me voy a conectar contigo porque piensas de la manera como yo pienso o ese tipo de cosas. Antes no existía eso. Hoy es tan necesario que es parte de la identidad de una marca. Hay gente que compra marcas porque piensa como esas marcas. Exacto. Y no compra otras porque simplemente no les gusta, no por el diseño, sino por cómo piensan. Eso es importante. Eso es parte ahora de nuestra vida en el branding. Hacemos hasta eso. Y justo hace un rato comentaste y Martita lo mencionaba. Si es que el branding tiene que llegar o no a las organizaciones también. Nosotros hemos hecho charlas, cuando hemos hecho identidades, hemos hecho charlas para la gente que trabaja en las organizaciones. ¿Por qué? Porque es tu primera audiencia. Es la primera que te va a comprar. Claro. Y además la marca tiene un ADN. Y ese ADN tiene que estar metido en la organización. Exacto. ¿No es cierto? Ahora bien, antes se relacionaba la marca con el eslogan. Y de alguna manera decían que el eslogan era parte de lo que la marca se construía. Pero últimamente ya el eslogan prácticamente ha quedado de lado. ¿Tú lo ves así o no? Sí, salvo que seas Nike, que tengas 200 millones de dólares para gastar en el año y poner Just Do It en todo el planeta. Claro, claro. Que además es un eslogan maravilloso. Sí, sí. Es un eslogan, ya básicamente es casi un manifiesto ahí metido en pocas palabras. Claro. Salvo que tengas mucho poder económico, o sea, es una marca tal vez mucho de consumo masivo, donde mañana, tarde y noche estás teniendo comunicación, la gente se va a acordar seguramente de eso. Pero si eres una empresa de servicios, no necesariamente lo tienes que tener. Tienes que tener una eslogan. No, perdón. Ahora, hablábamos del valor económico y financiero de las marcas. Una marca ya puede estar en el estado de cuenta, de hecho ya se pone en el estado de cuenta financiero de una empresa, con lo cual la marca tiene un valor y a veces es el activo más importante. Una cola negra, si no se llama Coca-Cola, vale distinto. Totalmente. ¿No? Pero también una Coca-Cola, si es amarilla o roja, como que tampoco, no sé si el consumidor la va a aceptar. Han habido algunos intentos que han fracasado. Entonces, la marca te define de alguna forma, ¿no? También, también. O sea, hay que pensar que son marcas también que tienen a veces más de 100 años, ¿no? Entonces, son muchas generaciones consumiendo una forma, un tipo de marca y que ya está impregnada en la cultura popular. Exacto. O sea, cuando la sacas de ahí, porque dices que ahora es de tal manera, me acuerdo que en los 80's, Pepsi se puso a experimentar un poquito y sacó un Pepsi Crystal. Entonces, ver un, o sea, eso es un Sprite, eso es un Senar, pero era Pepsi. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Para eso ya tengo Sprite. Estuvimos el caso de Inca-Cola con Chicha Morá. Bueno, ya entrando al tema nacional, claro, tenemos el experimento de Inca-Cola. Ustedes han manejado, manejan la marca de Inca-Cola. Hemos manejado la marca de Inca-Cola, pero no hicimos la moradita, por si acaso. Eso sí, estuvimos ajenas a ese experimento. No son culpables de ese experimento. Pero conozco de cerca a las personas que estuvieron dentro del proyecto, la verdad, buenas personas, buenos profesionales. Entonces, creo que hubo un intento interesante de sacar algo que nos moviera un poquito. Y tal vez no fue lo que se esperaba, pero sí creo que esos intentos también tienen cierto valor. O sea, a veces las marcas también tienen que sacudirse un poquito y tienen que, la gente también les tiene que pegar a veces para que se den cuenta de algunas cosas. ¿En cuánto hay que refrescar la marca? Por ejemplo, yo hace poco me fui a una tienda Adidas y busqué la Adidas de la marca antigua, como la Adidas Retro. Exacto. Esas es Originals. Originals. Pero ahora las tres rayas son las que han reemplazado a esto. ¿En qué momento uno dice y hay que refrescar la marca? Vamos a hablar del caso de Adidas porque es bien interesante. Lo que pasa es que con Adidas ellos se dieron cuenta que la gente estaba usando de forma urbana la ropa deportiva y ellos no querían mezclar eso. Entonces, lo que decidieron a comienzos de los noventas es tener una marca que sea netamente deportiva y la marca que sea ya urbana. La urbana es la Originals, la que conocemos, le llaman ellos Trifolio, ¿no? A las tres hojitas. Claro, las tres hojitas. Exactamente, hicieron el de las tres líneas, esas tres rayas en diagonal es la que simboliza todo lo que tenga que ver con deporte, solamente deporte. Entonces, esa fue la forma que ellos dividieron. A mí me parece extraña, pero les resultó. Sí, pues. O sea, al final de cuentas resultó. Porque finalmente vende ambas para ambas, ¿no? Esta es una demostración de que nada está escrito. Claro. O sea, al final de cuentas a algunos les va a resultar y a otros no les va a resultar. Es verdad. En el caso de ellos, sí resultó. Pero ¿cuántas veces se tiene que refrescar una marca? Creo que uno mismo se va dando cuenta que una marca va llegando a un agotamiento con el paso de los años y a veces necesita, cuando ya han pasado como unos 10 o 12 años, darle una pequeña evolución a las cosas. O sea, tú, no sé si es que con esto te comprometo, pero, por ejemplo, Gloria, una marca icónica en el país, líder, que casi casi no ha cambiado, prácticamente. Está bien que no lo hagan. Y está bien que no lo hagan. Sí. Es que es un clásico. Es un clásico. O sea, tú no puedes cambiar el lettering de Coca-Cola. Lo que puedes hacer es una colita, estirarla más y nadie se va a dar cuenta. Hasta la forma de la botella. Eso es un clásico. El clásico. Gloria es un clásico y es un patrimonio. O sea, Gloria es cultural. Eso no se debe cambiar. Lo que puedes hacer es innovar en todo lo que haces. Pero la marca Gloria, esa no hay que tocarla. Es una joya. Bueno, muchísimas gracias, Martita y Alfonso, por estar acá en El Cliente. Y espero que podamos tenerlos en otra oportunidad para seguir conversando de la gran importancia que es el branding realmente para todo lo que es el marketing en el Perú y en el mundo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.